¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero, mi amor, te necesito, es necesario, yo te lo pido, no, no, y que perdone ya, y luchado cuando llora, te hice mal, te hice mal, te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas tu amor, Cuando tú retrasabas todo, con todo yo te engañaba ¿Por qué te hice mal? Y no merezco nada de ti ¿Por qué ni con mi vida Pasaría tus lágrimas por mí? Y la verdad, mi amor, ¿por qué te hice sufrir? ¿Por qué te hice llorar en esa noche donde está mi gente buena para el hueveo? Saltando, 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 y grito, y grito, y grito No, ya no puedo salir así Necesito amor para poder vivir Yo te quiero, mi amor Lo necesito Es necesario Yo te lo pido, no, no Y me perdones ya ¿Qué he pasado cuando yo te hice mal? Te hice mal Te hice mal Y no merezco nada de ti ¿Por qué ni con mi vida Pasaría tus lágrimas por mí? Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba Sin llorar Sin llorar Sin llorar Y la cantamos todo fuerte Dice así Come on Por que te hice mal Todo ¿Qué? Con tu Cuando tú Todo Todo Yo te engañaba 1, 2, 3 Por que te hice mal Y no merezco nada de ti Por que ni con mi vida Panaría tus lágrimas por mí Es que se nota la diferencia Lo sé de verdad, el grupo del momento Los super, los super corzarios Del amor, del amor, el vivo y el vivo Los solteras en bailar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Soltera la mano arriba, soltera la mano arriba Soltera la mano arriba, soltera la mano arriba Y soy soltero, y hago lo que quiero Y soy soltero, y hago lo que quiero Y el que no salta es un aburrido El que no salta es un amagado El que no salta es un aburrido El que no salta es un amagado Continuamos la pieza maravillosa de esta noche Porque eso dice lo nuevecito De los super corzarios del amor Incluido en nuestra última producción Año 2020 que ya se viene con todo En la voz de Adonis Eso dice Esto suena Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él No llores por él Y el que no baila Se sienta mi guacho Y esto no es un simulacro Esto es una realidad Porque aquí están Los abogadores de la cumbia Los super corzarios del amor Oye Adonis Te avisé Te avisé En vez de ponerte a pensar en él Porque eres Huevos En vez de que sigas sufriendo por él Y ahora es lo que pienses Llora por mí Llámame a mí No le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con la felicidad Para mí eres tú Y el de mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él Y el de mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él No llores por él Y le ponemos alegría Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Este es el grupo del momento Este es el grupo del momento Ay, amor Los super corsarios del amor Repítela, compadrito Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad La felicidad Y la verdad, mi amor No llores por él No sufras por él Porque él no te merece Y la gastamos La felicidad Vamos Vamos Piensa en mí Ustedes Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hagas No llores por él No llores por él Los super corsarios del amor Esto se acaba Esto se acaba, señoras y señores Y nos vamos Espíritas que tengas Chine huay para los que te pingüin